... ...aquí yacen los huesos rotos de L.P. Jeffries. La ventana indiscreta es una de las obras más conocidas de las fregiscos... ...dentro de una filmografía llena de obras maestras. La particularidad del film se halla en el modo en el que está rodada. El uso de las cámaras hace que el espectador sea un investigador más... ...parapetado en la ventana. A la compañía de seguros le gustaría que durmiera durante la noche en la cama... ...en lugar de esa silla de ruedas. ¿Y usted cómo lo sabe? Ojos enrojecidos de mirar durante horas por esa ventana. James Stewart interpreta a un audaz periodista de investigación... ...que pese a estar impedido temporalmente... ...no ceja en su empeño de conocer la verdad que acontece en el piso de enfrente. De las cinco colaboraciones que ha hecho con Alfred Hitchcock... ...es quizás su interpretación más lograda. Le acompaña en el reparto una etérea, Grace Kelly... ...que enamora cada vez que sale en pantalla. Claro que pueden hacer lo mismo conmigo... ...o vigilarme como si fuera un bicho enjaulado. Jeff, si alguien entrara aquí no daría crédito a lo que vería en sus ojos. ¿Sí? Tú y yo con caras largas, desesperados... ...porque nos hemos enterado que un hombre no ha matado a su mujer. Hay que buscar la forma de enterrar en ese apartamento. James Stewart está impedido temporalmente... ...debido a una rotura en una pierna, en una silla de ruedas... ...y pese a las prescripciones médicas de su novia, de su cuidadora y de un amigo suyo. Él sigue intentando investigar lo que pasa alrededor de su inmueble... ...y el caso es que es muy tenaz y aunque no te pueda mover sigue insistiendo... ...y bueno, que no para su actividad simplemente por tener una discapacidad momentánea. No viste ni el asesinato ni el cadáver. ¿Por qué estás tan seguro? Porque todo lo que hace ese tipo me parece sospechoso. Viajecitos de noche lloviendo, cuchillos, sierras, baúles con sogas... ...y ahora su mujer ha desaparecido. La ventana indiscreta marcó un hito en el género. Es visualmente perfecta con escenas que se le quedan grabadas... ...como cuando se despierta James Stewart con Grace Kelly de fondo... ...o simplemente cuando se llega a la oscuridad... ...y se ve un cigarrillo en la ventana que está investigando. Mira, en todo el patio solo una persona no se ha asomado a la ventana. Mira. Hitchcock juega con nuestra vista y con nuestra imaginación... ...en un soberano ejercicio de suspense... ...en el que tuvo una corta y poca merecida recompensa en premios... ...pero que el público ha elevado a lo largo de la historia... ...a los altares cinematográficos ya eternamente. Veo que tendré que instalarme en un apartamento de los de ahí enfrente... ...e interpretar el baile de los siete velos cada hora. Se acabó el espectáculo.